Muy buenas tardes estimados amigos. Esta tarde quiero compartirles este bellísimo catacetum. Este catacetum se llama Melana Davison y va a ser un catacetum híbrido, o sea es debido a la hibridación del catacetum venticulado por catacetum penam. Tengo otra planta de este mismo nombre, pero al parecer es otro tipo de hibridación porque las flores tienden a ser mayormente rojizas, o sea que se pueden manifestar de diferentes colores este mismo catacetum, este híbrido. Como pueden ver, tiene características del catacetum penam y del catacetum venticulado. El lip, el labio, es como con tonalidades blancas, marfil, no sé cómo llamarle. Y también vemos como sus cépalos y pétalos son salpicados de un color como burgundy. Y también van a presentar como unas tonalidades medio verdosas. Este catacetum lo tengo por varios años, tiene una espontánea floración, es muy florífero, florece todo, todos los años. Sus bulbos, como acá les puedo mostrar, no son tan grandes, mirenlos acá, son bulbos regulares, pero crecen sin ninguna dificultad acá en este clima. Están un poco pegadas mis plantas, amontonadas en el día de hoy, porque hay mucho aire. Y también pueden ver que tiene un follaje muy, muy bonito, muy vistoso, a pesar de que no son tan grandes los crecimientos, pero sí se ven hermosos. Esta planta, como pueden ver, estamos en la época de todavía un poco de invierno, estamos en el mes de enero, y todavía a veces hace un poco de frío, un poco de calor. La otra planta que tengo, que también es catacetum de esta misma hibridación, florece un poco más tarde. Pero de igual manera, florece muy bien, muy espontáneamente, y crece muy bien acá en el clima de South Florida. Tiene una fragancia muy, muy tenue, pero muy agradable. Pero lo más llamativo de él es esa inflorescencia en forma de péndulo, en forma de racimo, que es bellísima. Atrae mucho a los polinizadores, es algo muy bonito y conserva características tanto del catacetum pena como de los colores del denticulado. O sea que es una perfecta hibridación, muy bonita, muy fuerte, muy resistente, y con una específica y muy bella floración. Muy llamativa, muy abundante, y ya pueden ver en forma de racimo la floración. Pero con muchas flores, pueden ver, es grande. O sea, la inflorescencia es grande, lo que las flores no son tan grandes. Aquí se las muestro para que vean de cerca, con más detalle, el labelo, los sépalos y los pétalos. Siempre va a haber alguna flor que se va a machitar primero debido a que ellas expulsan espontáneamente el polen. O sea que cuando sienten la proximidad de otra planta, de una persona, de algo, o sea, de algo enfrente de ella, expulsan espontáneamente el polen, lo disparan hacia adelante. Como pueden ver, ya algunas de ellas han perdido sus políneos. Disculpen el ruidoso ambiente, pero es que recuerden que estoy en un exterior. No tengo condiciones en otro lugar para hacer los videos. Ya les digo, la planta desarrolla bien, crece bien y, sobre todo, es una floración bella, maravillosa. Pueden ver cuántas flores hay agrupadas en la misma inflorescencia, miren. Miren, cuántas flores agrupadas en la misma inflorescencia. Se las muestro de más lejos para que puedan ver. La planta no es tan grande, es de regular tamaño, pero las inflorescencias sí son grandes. Y con un colorido espectacular, muy bella, muy llamativa. Y, sobre todo, la estructura de ellas, o sea, que reúne esas características de sus dos provenitores que le dieron origen, las mantienen y se ven tan bellas que, de verdad, son bien bonitas. Con unas tonalidades casi blancas, como pueden observar. Y con el labio un poco como bien detallado, si ustedes lo pueden ver. Y los sépalos y pétalos, muy bonitos también. Muy diferentes del color del labio, pero muy, muy bonito y muy reactivo. Un color como crema, blanco, casi crema y algunas tonalidades de verde. Acá se los muestro de nuevo. Miren qué belleza. Es una planta muy fuerte, muy buena para estos climas de acá de Sado, Florida, porque desarrolla muy bien, crece muy bien. No es exigente en cuestiones de temperatura o de, a veces, tolera un poco de sequía. Yo estoy bien pendiente de atenderla y todo, pero a veces uno, por ciertas condiciones, no puede ofrecerles la cantidad de agua que necesitan, pero sí desarrolla muy bien a pesar de todas las inclemencias del tiempo. Esto más bien es en la etapa casi de invierno todavía, pero tengo, ya les dije, otras plantas que floran un poco más adelante. Y cuando tenga la floración de la próxima planta, o sea, de la otra, que es este mismo híbrido, pero como tirando a rojo, a marrón, a burgundy, pues también haré un video para mostrárselo. Espero que les haya gustado, algo bien bello, bien espectacular, esa inflorescencia bellísima, sin palabras. Y espero que haya sido de su agrado, cualquier comentario lo pueden dejar abajo. Gracias por su atención y que tengan un maravilloso día y muy maravilloso fin de semana. Gracias.